Vamos a platicar ahora del Livestock Show que se llevó a cabo, bueno, durante bastantitos días, pero ya concluyó este fin de semana, así que me gustaría que viéramos algunas imágenes. Por ahí estuvieron nuestras compañeras, Dalila Garza, Ana Cecilia, disfrutando con la gente, conviviendo. Y pudieron grabar el clima, por ahí las personas que asistieron. Ahí vemos a un joven que lo estaba haciendo. Y mira, comida de todo. La verdad es que pudieron disfrutar muchísimo, además de grupos. Estuvo por ahí el grupo Signo y mire, ahí están todos los premios que se pudo ganar. Ahí está nuestra conductora Dalila Garza en este gran evento. Esperamos que si usted fue, le haya pasado muy bonito, que haya disfrutado en el stand de Telemundo 40. Y recuerda que lo vamos a esperar en el próximo evento y por qué no el próximo año en el Livestock Show. Ahí tenemos más imágenes, miren nada más, bastante gente que se dio cita en este lugar para disfrutar. Y ahí presentando a los grupos, el equipo de Telemundo 40. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Y ahora, pues bueno, es momento de platicar acerca de las novenas.